Hay una corona para ti, hay una corona para mí, la corona de la vida eterna. Jesús lo ha prometido y Él siempre dice la verdad. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Francisco Alves, nativo del territorio de Río Branco en Brasil, ya en las selvas del Amazonas, viajaba en su bote rumbo a Boa Vista para pasar el tiempo, algunos de sus pasajeros comenzaron a contar algunos sueños raros que habían tenido y Francisco se unió al grupo y cuando le tocó su turno se refirió a tres sueños que había tenido recientemente que lo habían dejado muy perplejo. El primer sueño le parecía que estaba caminando de noche por una llanura. Delante de él podía haber tres luces muy brillantes. Una de ellas parecía estar relativamente cerca, la otra un poco más allá y la tercera en línea, en la línea del horizonte. Y curioso por saber qué podía hacer, comenzó a caminar hacia la luz más cercana. Precisamente cuando llegaba, desapareció. Y para su sorpresa apareció en un lugar un ángel resplandeciente que le preguntó ¿Qué andas buscando? Él contestó, vi una luz aquí pero desapareció. Entonces el ángel le dijo, lo que andas buscando lo vas a encontrar en las siguientes luces, pero no estás preparado para ir allí todavía. Y no poco después de esto, Francisco soñó que estaba junto a una hermosa escalera de mármol que llegaba hasta el cielo. Algún, alguna gente, allí había gente vestida de blanco que subía por la escalera y algunos de ellos dieron vuelta para invitarlo a que subiera con ellos. Estaba a punto de hacerlo cuando lo distrajo alguien que gritó detrás de él. Se dio vuelta para mirar, pero no había nadie. Y cuando volvió a mirar, la escalera había desaparecido. Y en el tercer sueño, Francisco vio una corona de oro con tres hermosos diamantes. Una voz le dijo, Francisco, esta corona es para ti, pero tienes que cuidarla porque si no te la van a quitar. Y estaba decidido obedecer la advertencia, pero mientras hallaba guardando su corona, de repente alguien escuchó que le gritó detrás de él. Se dio vuelta para mirar, no vio nada. Y cuando volvió a mirar su corona, había desaparecido. Custodio Dantas, uno de nuestros fieles miembros de iglesia, estaba sentado, estaba sentado entre los que escuchaban la historia de Francisco. En la primera oportunidad posible, le dijo que conocía a alguien capaz de interpretar su sueño. Y Francisco se interesó. Y cuando el barco llegó a Boavista, Custodio lo llevó a nuestro salón de cultos donde repitió su historia. Con la excepción del primer sueño, cuyo significado no resulta totalmente claro, cualquier cristiano habría sido capaz de interpretar el significado de los otros. Y cuando el pastor estudió con Francisco, mostró gran interés en el mensaje del tercer ángel. Estaba seguro que solicitaría el bautismo, pero nunca lo hizo. El engaño de las riquezas ahogó la palabra. Ahora, reten lo que tienes, dice el Señor, para que ninguno tome tu corona. Por eso, amigos, desviar nuestra mirada de Cristo es lo más peligroso. Pero seguir cada una de sus indicaciones es ir en una dirección a la vida eterna y esa sí es siempre una mejor manera de vivir.